Tras la muerte de dos militares en un operativo de lucha contra el contrabando, el presidente decidió enviar un anteproyecto de ley a la Asamblea para fortalecer esta labor. Entre los artículos de esta norma, se autoriza el uso de armas de fuego por parte de los uniformados. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están facultadas al uso de equipamiento, armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando. Asimismo se exime de responsabilidad penal a los uniformados en caso de que afecten bienes jurídicos. El presidente pidió identificar a los autores de la muerte de los dos militares. Que vayan a investigar, que se movilicen, ojalá podamos detener, tiene que detenerlo. La Policía y las Fuerzas Armadas, a quienes acribillaron, esto ya no es un disparo, si no es como un rematarlo eso, es imperdonable. La norma remitida por el presidente también autoriza a los uniformados a prender y arrestar a personas involucradas en el contrabando.